Número 1. La frente. 2. La boca. 3. La mandíbula. 4. El cuello. 5. El pecho. 6. El brazo. 7. La palma. 8. El muslo. 9. El tobillo. 10. Estoy bien. 11. Tiene frío. 12. Les duele el estómago. 13. No tiene sed. 14. ¿Tiene una fiebre? 15. No me duele el estómago. 16. Les duele la cabeza, ¿verdad?